La desigualdad social tan absurda en la que vivimos es la base de la polarización política, que nos ha llevado a vivir un periodo similar al que vivimos entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde aparecieron de repente mesías como Adolf Hitler o Stalin que acabaron convirtiéndose en genocidas. Y es que, señores, la miseria solo trae odio y violencia. Y es solo si somos conscientes de este problema que un día podremos solucionarlo. Usted y yo, por mucho que nos esforcemos, no podremos acabar con la miseria y la desigualdad. Así podremos ayudar a la gente que tengamos cerca. Pero sí tengan claro una cosa. A los políticos que ustedes y yo les votamos sí que podrían cambiar esto. Pero ¿saben lo que es una vergüenza? Que nunca jamás ha habido una voluntad global política para terminar con esta miseria y esta desigualdad. A día de hoy, por desgracia, Naciones Unidas son un grupo de peleles de altos funcionarios que lo único que hacen es llevarse plata para hacer y decir bla, 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 bla. Un problema que, repito, solo ustedes y yo un día podremos acabar si nos esforzamos en buscar líderes que sean capaces de ver el mundo en su integridad. Mientras tanto, seguiremos viviendo en este tiempo una segunda etapa del pan y circo que hicieron los emperadores en Roma. Nos divertirán a través de estupideces mientras unos pocos se llevan todo el dinero y algunos incluso se pondrán medallas y la gloria por cosas que jamás tendrán la importancia de hacer algo como lo que les estoy contando. Terminar con el hambre en el mundo y con una desigualdad absurda, una desigualdad que no ha parado de crecer desde la crisis del año 2008 y un mundo que está cada vez más enfermo. Saludos familia del misterio. Señores, el mundo se está desangrando. Se está desangrando ante nuestras narices y absolutamente nadie, por desgracia, hace nada. Bienvenidos al primer podcast de Oculto Tras la Sombra. A partir de ahora tendréis un podcast todas las semanas en el canal de YouTube. Esperemos que la familia del misterio siga creciendo y que os gusten nuestros contenidos. Alejandro Bernal, amigo, ¿cómo estás, compañero? Hola, Juanje. Un saludo para usted, para Joana, nuestra invitada en este primer podcast de Oculto Tras la Sombra y desde luego para toda la gran familia del misterio que se ha suscrito a este espacio Oculto Tras la Sombra, Juanje, que usted y yo arrancamos en el primer cuatrimestre del otro año 2020. Muy feliz por toda la recepción que ha tenido este espacio y por parte de la familia del misterio, siempre apoyándonos, dándonos su like y feliz de hoy tratar, Juanje, un tema clave. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Efectivamente. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Y por ende, ¿quién está haciendo que mucha gente muera de hambre o mucha gente no tenga una vivienda digna en la que poder dormir? Y para hablarnos también de esto, una persona que le encantan los temas de conspiración, tenemos a la señorita Joana Arena, que es también parte de la familia del misterio. Joana, ¿cómo estás? Juanje Alejo, gracias por invitarme a este primer podcast con esta familia del misterio. Sí, yo soy como bien conspiranoica, ¿no? Estos temas me gustan mucho, pero también sé que a la gente, a quienes nos escuchan, pues también que son amantes de estos temas como nosotros, pues les interesa también escarbar un poco más a fondo todas las cosas que hay detrás, que hay como este podcast, Oculta Tras las Sombras. Efectivamente, como en Oculto Tras las Sombras. Bueno, la conspiranoia puede estar ahí, aunque nosotros hacemos conspiración de la de verdad, de la que nos interesa, no hablamos de estupideces como que la reina de Inglaterra son reptilianas. Es reptiliana, no, no, no. O que Juanje es reptiliano. Sí, que de eso ha habido hasta debates en internet. Eso lo dicen en Twitter, sí, me consta. Sí, sí, y en vuestro programa, es más allá de aquel que hicimos de reptiliano, yo no sé cuánta gente decía que yo era de otro mundo y cosas así. Pero bueno, hablemos de conspiración de verdad. 62 personas, o sea, la riqueza de 62 personas del planeta es igual que la de 3.600 millones. O sea, esto a mí me parece total y absolutamente absurdo. Esas 62 personas tienen 1,76 billones de dólares. Y lo increíble es que esta gente que tiene tanta plata apenas paga impuesto. ¿Por qué? Porque los llevan hasta los paraísos fiscales. Cuentan, por ejemplo, que Warren Buffett, una de las personas, de las 10 personas más ricas del mundo, paga menos impuestos que el señor que le limpia los coches. Para que nos hagamos una idea, sí. Claro, porque lo que hace es, deriva todo el dinero que tiene de sus empresas, lo lleva hasta paraísos fiscales para invertirlo en otras empresas que cree allí, y que aunque no facturen absolutamente nada, tienen un capital de arranque en diferentes cuentas, bla, 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 y entonces te meten en un lío financiero que no hay forma de pillarlo. Por cierto, que cuando hablamos de paraísos fiscales, voy a hacer una introducción de todo esto, y ahora nos metemos en debate, estamos pensando en las Islas Caimán y en sitios así perdidos. Y perdidos, no, no. En Estados Unidos, el estado de Delaware tiene más empresas que ciudadanos, para que nos hagamos una idea. ¿Qué? Sí, lo que estás oyendo. Delaware tiene, por ejemplo, Delaware es un paraíso fiscal, también, en cierto modo, Nevada y Connecticut, pero sobre todo el tema de Delaware es claro. Claro. Fijaros que toda la riqueza Oxford del mundo, o sea, toda la riqueza que va a paraísos fiscales, a nivel mundial, que son muchísimos, miles, bueno, miles no, son billones de dólares, se mueve entre 50 bancos. 50 bancos que entre unos y otros se van haciendo también de tapadera. Para que nos hagamos una idea, al año van a paraísos fiscales 7,6 billones de dólares. Esto significa que si sumaras el Producto Interior Bruto de Alemania y del Reino Unido, te daría más o menos esa cifra. Para que nos hagamos una idea del despropósito que es eso. Aquí en América Latina, donde estamos, los señores que tienen todo el billete, meten todos los años en empresas Oxford y en cuentas de Banco Oxford 70.000 millones de dólares. Cuidadito con la cifra. Por ejemplo, África, que es un continente que es tremendamente pobre, bueno, pues los más ricos de África meten al año unos 14.000 millones de dólares en cuentas y en empresas Oxford. Realmente, no sé, pues todo esto a mí me parece una auténtica locura. Sobre todo con el tema del que no se habla y ningún medio de comunicación nos va a comentar. El hecho de que Estados Unidos ya tiene un estado como es Delaware, que es un paraíso fiscal. También se habla de Wyoming, Nevada, pero bueno, Delaware es el clave. Bueno, la diferencia ya entre los ricos y los pobres es tan absurda que Jack Peretti, periodista, hizo un documental hace unos años que se llamaba Los superricos y nosotros. Y este señor, lo que comentaba en el documental, es que ya están en un punto todos estos superricos que empiezan a ser una raza aparte. Porque tienen todos los cuidados médicos, se está pensando ya en hacer ingeniería genética para sus hijos, están en las mejores escuelas, viven completamente apartados de todo. Y hay además una lucha, que esto es muy chistoso, entre ricos y superricos. Porque los superricos, que es de los que vamos a hablar hoy, son el 0,001% de los ricos. O sea, de cada gente que es millonaria, solamente uno de cada mil es un superrico. Bueno, pues por ejemplo, ahora se pelean por sus paraísos, porque no quieren mezclarse con el resto de gente. Y la gran batalla se ha plantado en la isla de Hawái, en un resort, os invito a que lo veáis luego ahí en Google, Walalai. En Walalai, que fue comprado en el año 2006 por Mitchell Dell, el dueño de la compañía Dell, solo admite superricos. Y entonces, como antes había ricos, lo han puesto todo supercaro y superfastidioso para echar a los demás y vender esas casas a precio absurdo. O sea, incluso dentro de ellos, tienen ya como sus estratos y sus clases sociales. Bueno, ¿qué opináis de estos datos, Joan Arena, Alejandro? No, Juan, esto es muy loco y me recuerda algo. Y es que hace unos días estaba hablando en uno de los programas que hago sobre la inteligencia artificial. Entonces, la persona que estaba invitada decía, la inteligencia artificial es buenísima, es muy chévere y nos puede generar muchos avances, pero el gran problema de estos avances tecnológicos es quiénes pueden acceder a ellos. ¿Y quiénes pueden acceder a ellos? Pues los que tengan mayor acceso económico, ¿no? Entonces, hablaba, por ejemplo, de que hay ciertos estudios para que a través de la inteligencia artificial usted desde pequeño pueda hacerle a sus hijos exámenes y determinar cuáles son las enfermedades que puede sufrir a futuro y de esa manera prevenirlas. Pero ¿quién tiene acceso a ellas? Pues los que tengan dinero. Nada más. Y así va a empezar también el desnivel y la desigualdad si empezamos a vivir en un mundo de mayor tecnología. Ese es el problema, que todo va a quedar en manos de los ricos y los súper ricos. Cuidado con esto. Y también cada vez va a ser mayor la diferencia entre países ricos y países pobres. Y cada vez más se va a querer ir la gente de este tipo de países. No voy a hacer ningún comentario, yo que soy europeo y vivo en Colombia, ¿vale? Porque tenía ciertas implicaciones políticas. Pero claro, el otro día, y todos la conocemos, es una buena amiga, Rubi Hernández, que es historiadora y es profesora de la universidad, dijo el 70% de los alumnos se quieren ir de Colombia. Qué cosa tan aterradora, pero lo peor es que los comprendo. Alejandro Bernal. Es que, Juange, eso que decía Rubi va muy de la mano con un hecho que se ha presentado en los últimos días en Bogotá, colas inmensas, casi que infinitas en el consulado para sacar el pasaporte, Juange. Muchas personas que quieren emigrar, que realmente no ve un futuro muy claro. Y esto era algo que comentábamos con usted, Juange, detrás de micrófonos, cuando se presentaron esa gran cantidad de movilizaciones a mediados de este año aquí en Colombia. Y es que el problema es que esta gente joven no ve perspectivas de futuro, no ve posibilidades de desarrollarse. Por eso, o se alzan y marchan o, como muchos están pensando, quieren irse, quieren abandonar el país porque no ven un futuro bastante prometedor, por así decirlo. Ahora bien, sobre todo esto que usted nos comentaba de ricos y súper ricos, de estos subgrupos que se arman dentro de esta élite privilegiada, por así denominarlos, pues yo creo, Juange, que es un tema que nos pega muy duro aquí en Colombia, siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica y uno de los más desiguales del mundo. Estamos supuestamente entre los cinco países más desiguales del planeta y somos el país más desigual de Sudamérica aquí en Colombia. Este podcast lo están escuchando en muchos países, desde Estados Unidos hasta Argentina, México. Hay familia del misterio en todos lados y hay familia del misterio también en España. Y, claro, a un español se queda en shock cuando yo le digo, no, es que aquí en Colombia yo salgo una noche a cenar y me pido una buena botella de vino y como bien, y a lo mejor me gasto en la cena más de lo que cobra una persona con un sueldo mínimo. O sea, es absurdo, o sea, es una forma de vida absurda y yo no sé, o sea, es que no puedo entender cómo los gobiernos de este país nunca han hecho nada para eso. Ojo, que es un problema que es latinoamericano, no solamente es en Colombia, es en toda Latinoamérica. ¿Juana, querías decir algo? Claro, Juanje, y adicional a eso que usted acaba de decir, hay otro tema y es la estratificación. Entonces, existe la clase media, pero esa clase media es la que te sostiene a los ricos, que evaden los impuestos, pero también sostiene los subsidios de los menos favorecidos. Entonces, finalmente, y con todos los problemas y digamos que esa cantidad de impuestos que tiene que pagar esa clase media, que somos, creo que el mayor porcentaje en este país, pues lo que va a pasar es que en algún momento la clase media va a dejar de existir y todos vamos a estar abajo, con bajo en un nivel mucho más inferior. Eso es un problema. Aquí clase media es muy poca. Tú te vas a Europa y tienes un 70% de clase media. Aquí la clase media es el 20, el 15% de la población. O sea, en estratos 4 y 5, 6, en Bogotá, vive el 25% de la gente, para ser exacto. De este 25% habría que decir que la clase media sería, no sé, 20%, una cosa así. O sea, es ridículo. Y la carga de impuestos que hay para la clase media, o sea, es una cosa absurda. Alejandro Bernal. Juanje, la pauperización de la clase media en Colombia, pues ha venido viviendo un proceso bastante latente desde el inicio de la pandemia. Yo examinando unas cifras que fueron publicadas hace unos meses por parte de medios en específico, en esta ciudad, Juanje, establecían que únicamente en Bogotá hay más de 2 millones de gente pobre. En un proceso que ocurrió desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 hasta prácticamente mediados de 2021. Y el tema es que este proceso no parece desacelerar, sino todo lo contrario. Cada vez más, los pobres son más pobres y la clase media tiende a desaparecer, principalmente, sobre todo con lo que sucedió con la pandemia aquí en Colombia. Fíjate, no quiero meterme en temas de Colombia, que un día podríamos hacer un programa sobre esto. Pero aquí, por ejemplo, el tema de las empresas me parece lo más cruel que he visto en mi vida. O sea, las empresas saben que la gente gana millón y medio y ya está, de todo gana millón y medio. Y si tienes talento y tienes que ganar más y pides más, no, pues echan y meten a otro por millón y medio y punto. Es la cosa más cruel que he visto en mi vida. Joana, ¿quería comentar algo? Claro, Juanje. Y ahí le complemento, o mejor, acoto a lo que dice Alejandro y a lo que dice usted. El asunto es que con todo el tema de la pandemia, pues obviamente encerraron muchas empresas. Las que no cerraron bajaron los sueldos, que es lo que usted dice, Juanje. Y adicional a eso, también, pues muchas personas que vivían del rebusque, que es normal en este país, pues también ya no pueden tener esa oportunidad, a pesar de que ya se está, de alguna manera, normalizando todo el tema. Y adicional a eso, Juanje, y era lo que usted decía. Hay una persona que se gana un millón quinientos, va y pide aumento, le dicen no, pero detrás de su puesto hay muchas otras personas haciendo fila que seguramente se dejan contratar o firman un contrato por mucho menos de ese millón quinientos. Y allí es donde también se va incrementando y donde las empresas aprovechan, pues para beneficiarse a ellas mismas, están ahorrando dinero y además exigiendo un trabajo por parte de ese empleado, pues que sea perfecto por menos dinero. Es una situación desesperante. Es extrapolable a absolutamente toda América Latina, desde México hasta Argentina, Chile. Y es normal, y esto me parece muy triste lo que voy a decir, que cuando tú a la juventud no le das esperanza, al final acaban lloviendo piedras. Es que es normal. Y el problema es que la gente dice, voy a vivir como mi padre o como mi abuelo, sin salir de aquí, da igual lo que estudie, da igual que hago un doctorado. O sea, bueno, vamos a cerrar esta parte de Colombia, que daría para un programa o para 14, y vamos a intentar sacarle a la gente una sonrisa. ¿Cómo es la tipología de los súper ricos? Esto vais a quedar un poco en shock. De los 100 más ricos del mundo, casados y con tres hijos, el 87%. Fijaros qué cosa tan loca. El 87% de los 100 más ricos del mundo está casado y tiene hijos. El signo mayoritario, el que más plata tiene, es acuario. Yo soy Géminis, lo tengo... Ahora hablamos de los astros, ¿o qué? Fijaros lo importante que es estudiar, tener buenos estudios y hacer un buen doctorado para ganar mucha plata. Solo el 7% tiene doctorado. De los 100 señores, según la revista Forbes, que más dinero ganan al año, solo el 7% tiene un doctorado. Bueno, cosa curiosa, bueno, la gran mayoría son hombres, esto no da ningún misterio, y casi todos son calvos y tienen miopía. ¿Jajajaja? ¿Jajaja, tienes miopía? Claro, lo de miopía puede ser un poco razonable, ahí matándose con los números, haciendo mucho esfuerzo con números, sí, puede ser razonable. ¿Jajaja, son calvos? Juan Géminis, ¿cuál es un requisito? Dos, dos, miopía y calvo. Tengo miopía y calvo, por lo menos. Así que, y eso sí, otro dato que me parece demoledor para aterrar este pequeño apartado, es que el 40% de esas 100 personas son de los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América maneja la economía mundial, y el que no lo quiera ver, pues es que está un poco ciego. Bueno, vamos a meternos, ahora hay que diferenciar una cosa, todo el mundo está siempre con la revista Forbes, y venga con Forbes, y bla, bla, y bla, bla, ¿vale? Y sí, efectivamente, Bill Gates es el tipo que más gana del mundo, luego aparece, por ejemplo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, aparece Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, aparece Warren Buffett, que es un señor que tiene una empresa tenedora, o sea, este lo que tiene es reaseguradoras y un entramado financiero brutal. Casi todos esos nuevos, ricos, porque hay que decirlo así, son nuevos ricos, tienen que ver con lo digital, con el mundo digital, o sea, ahí hay un boom. Ahora, ¿este dato es a tener en cuenta o es realmente una cosa absurda? Pues yo creo que es absurdo, porque los que tienen la maquinita del dinero y el patrimonio no aparecen en la lista Forbes. Alejandro Bernal, ¿qué es la familia Rockefeller y qué hacen los Rockefeller? Juan G., a lo largo de los años se ha establecido a esta familia como uno de los grandes grupos de poder, uno de los grandes conglomerados que tienen la mayor cantidad de influencia, principalmente en el sector petrolero. Haciendo un contexto rápido para los oyentes aquí del podcast de Oculto Tras la Sombra, pues como tal esta dinastía fue fundada por el señor John D. Rockefeller, este hombre creó un vasto imperio empresarial principalmente y tal y como lo dije hace unos momentos en el sector petrolero. Bueno, resulta que este señor nació de una familia de inmigrantes alemanes y desde muy joven Juan G., Joana y oyentes mostró una gran fascinación por los negocios y sobre todo un muy buen olfato para detectar una buena oportunidad de negocio, invertir ahí y ver cómo podía expandir su patrimonio. Realizó estudios en la Escuela Comercial de Cleveland y luego se convirtió en un contable ganando una buena cantidad de dinero, es decir, era un tipo que a través de los estudios de contabilidad sabía muy bien manejar cifras, sabía manejar el dinero. Pero resulta, Juan G., que este hombre se dio cuenta que el negocio o más que todo el sector del petróleo era una industria que no paraba de crecer, era una industria que tenía una gran preeminencia en los Estados Unidos de lo que ya vendría siendo mediados del siglo XIX y él decide invertir en una empresa que se llamaba la firma Clark & Andrews. Resulta que este hombre cuando invirtió en esta empresa como tal, el señor John D. Rockefeller, se dio cuenta que había muchas posibilidades de generar más ingresos y posteriormente comprar esta firma, Juan G., y en efecto fue lo que realizó pasando a llamarse después de adquirirla en la empresa Rockefeller & Andrews. Cada vez tenía más poder, cada vez se sentía más empoderado en este sector petrolero y posteriormente, con los recursos que fue amasando con este Rockefeller, Anandrius fundó el gran hito de la familia Rockefeller que se conoce como la Standard Oil, que creó junto a su hermano y un grupo de socios en el año 1870, Juan G., con un presupuesto inicial de más de un millón de dólares. Sí, pero este señor se acabó haciendo con Standard Oil con el 95% del petróleo norteamericano. Eso le dio tantísimo dinero que cuando fallece a principios del siglo XX lo que hace es dejarle a sus hijos un legado absurdo. Y los hijos, que son tremendamente inteligentes, sobre todo es John Rockefeller Jr., el que coge y dice, ¿dónde está el dinero? Ahora vais a escuchar el leitmotiv del resto del programa. ¿Dónde está el dinero? En la banca. Los que tienen la maquinita de hacer dinero con los estados porque el dinero se crea mediante la deuda y entonces este señor entró en el entramado financiero más importante del mundo, que sigue activo porque llamó a su amigo, a los hijos y a la familia de JP Morgan y entró a fundar, junto con ellos, a entrar en JP Morgan Chase, que es el entramado financiero número uno del planeta. JP Morgan Chase, efectivamente, sí, tiene un activo financiero, esperaros que la cifra la tengo por aquí exacta, pero bueno, algo más de 2 billones. ¿Cuál es la cifra exacta, Alejandro? 2.4 billones de dólares. Es actualmente la primera institución bancaria de los Estados Unidos, Juanje, y no para de crecer. No, es una cosa absurda. Para que nos hagamos una idea, el PIB colombiano está en 327 mil dólares, o sea, lo que tiene Morgan Chase es, ¿cómo qué? Como 12 veces el PIB. Es, Dios. El PIB, sí, y tiene prácticamente como el PIB español, o más del PIB español, o sea, es una auténtica barbaridad, Alejandro Bernal. Resulta, Juanje, que complementando lo que usted nos comentaba hace unos minutos, en efecto, la familia Rockefeller, al entrar a ser parte de JP Morgan Chase, comenzó a tener mucha preeminencia en el sector económico, como usted lo definiría, en los que tienen la maquinita de hacer dinero. En cifras estadísticas, Juanje, personas que han estudiado el poder de la familia Rockefeller como tal, se comenta que su fortuna llegó a sobrepasar los 600 mil millones de dólares y en algún momento, en su gran apogeo, llegaron a establecer el mayor monopolio económico de la historia. Tras la muerte de John Davidson Rockefeller I, pero la familia comenzó a operar, se diversificó en otros sectores, invirtió en el sector inmobiliario, en bienes raíces, y se destacó ese gran proyecto que hoy en día se conoce como el Rockefeller Center. Bueno, y la clave de la familia Rockefeller, y por qué están en todas las teorías de la conspiración, viene de lo mismo. Porque ellos en la fundación Rockefeller meten miles y miles de millones de dólares todos los años en todos los famosos think tanks, que son, digamos, los laboratorios de ideas. Y de esa forma, lo que hacen es adaptar todo el pensamiento occidental a los ideales del capitalismo. Si no me creen, adivinen, señores, quiénes son los que financian el famosísimo Club Bilderberg, donde solamente van los más ricos de Europa y de Estados Unidos. Bueno, pues eso lo hace la fundación Rockefeller. Pero no solo eso. Por ejemplo, al financiar una cosa que es el Instituto Taviscoc de Relaciones Humanas, lo que hacen es sentar las ideas de todo ese pensamiento neoliberal que está en el mundo. Os voy a soltar una perla. En el Club Bilderberg no puede entrar un periodista, pero tienen página web. Bueno, pues os voy a sacar un párrafo, una cita de David Rockefeller, uno de los de la familia. Dijo, la soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. O sea, lo sueltan tan tranquilo, lo ponen en la página web y el tipo va a dormir tan a gusto. O sea, por encima de las naciones, que sois una panda de pringados, estamos los banqueros y las grandes multinacionales y así es como tiene que funcionar el mundo. Y el tipo lo cuenta y lo hace público y se queda más ancho que largo. O sea, realmente es absurdo, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista, esto sí es maquiavélico y satánico, ¿sabes? O sea, que tienen tanto dinero que financian las ideas que día a día nos están metiendo diferentes medios de comunicación. Todos los grandes asesores de los gobiernos, de muchísimos gobiernos del mundo, pasan por el Instituto Taviscoc o por instituciones que tienen que ver con el Taviscoc. O sea, se encargan de que el pensamiento diga, el mundo está bien así, el capitalismo es lo menos malo que hay, abracemos el capitalismo y ahora el neoliberalismo, que eso sí que es una locura. Alejandro Bernal. Juan Gés, que a través de esa financiación ingente al Instituto Taviscoc, lo que han intentado hacer los Rockefellers, o más bien, lo que han hecho los Rockefellers, desde hace décadas es lo siguiente. Si podemos controlar el pensamiento de las personas, posteriormente podremos controlar sus acciones. Si inyectamos una serie de ideas que sean benéficas para nuestros propósitos, no hay ningún problema, vamos a estar dominándolos de una forma sutil. Pero es que es muy absurdo, mira, a todos nos gusta el tema OVNI y nos encanta lo de los OVNI. No sé si sabéis esto que os voy a contar ahora mismo. Cuando la NASA mandó la nave, el Apolo, a que fuera a la Luna, dijeron, oye, y si nos encontramos extraterrestres o algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y encargaron una cosa que fue el informe Brookings, ¿vale? El informe Brookings, que se encargó un grupo de científicos e intelectuales en el Instituto Brookings. Y el Instituto Brookings dijo, no, si encuentran vida inteligente, no lo comuniquen, que esto sea un gran secreto y que se guarde solo para los altos cargos del gobierno. ¿Sabéis quién finanza el Instituto Brookings? Los Rockefellers. Los financia el Taviscos directamente. O sea, dice uno, voy a hablar de OVNIs y tal, ¿qué tienen que ver los Rockefellers? Están en todo. Están en todo. ¿Por qué? Porque dijeron, si somos tan mega ricos y estamos en el país más rico del mundo, que luego vamos a hablar también de eso, porque Estados Unidos es el más rico del mundo, y estamos así, la clave es que el pensamiento no nos ataque. Porque esto pasa como en la Revolución Francesa. Tú puedes tener todo el poder militar que quieras. Como el pueblo se levante, el rey le cortan la cabeza. Y esto básicamente es lo que pasa con los Rockefellers. Claro, tienen el control de la información y con eso las personas pues estamos ciegas frente a todo lo que sucede a nuestro alrededor y así pueden ellos seguir y seguir metiendo sus ideas y creando su propio universo para nosotros. Sí, es una barbaridad. Y por eso datos como los que estaba diciendo antes, y aquí tengo un montón de datos en la mesa que son abrumadores, ¿no? 3.000 millones de personas viven con 2.5 dólares al día. 3.000 millones de seres humanos. Entonces esto es lo que es absurdo. O sea, es una desigualdad que es desde mi punto de vista súper absurda. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Quién fue J.P. Morgan? Alejandro Bernal. Juan G., básicamente estamos hablando de una familia prominente norteamericana, una auténtica dinastía bancaria que comenzó a tener una gran preeminencia en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX. Como tal, los miembros de esta familia comenzaron a amasar una buena cantidad de recursos, de dinero, una inmensa fortuna a lo largo de generaciones. Y entre ellos, Juan G., el miembro más destacado es el señor John Piermon Morgan. John B. Morgan, como se conoce en el mundo de la conspiración. Como tal, hay un gran hito, Juan G., en el ámbito de los Morgan, y es que ellos, a través de la fusión de las empresas Edison General Electric y la Thomson Houston Electric Company, crearon el gran emporio de la empresa General Electric, que pasó a ser manos, en efecto, de J.P. Morgan. Pero, Juan G., el poder de ellos no se queda únicamente en esta importante empresa, este gran conglomerado a nivel internacional, sino también los Morgan están detrás de la creación de la Reserva Federal en el año 1913. Esa es la clave, la maquinita del dinero. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos de América, la Reserva Federal, donde los banqueros son los que deciden qué va a suceder por encima de lo que decida el Congreso de los Estados Unidos, es algo muy peculiar, y son los que tienen la maquinita de hacer y hacer y hacer dinero, Alejandro Bernal. Precisamente, Juan G., pero no se quedaron únicamente en este granito, en 1913, la creación de la Reserva Federal, sino que en el año 2000, ya entrando en este siglo, crearon J.P. Morgan Chase. A través de esta empresa, Juan G., y era algo que comentaba hace unos minutos, es actualmente la primera institución bancaria de los Estados Unidos, con activos de más de 2.4 billones, no de Estados Unidos, del mundo, perdón, continúa. Aparte de eso, controlan el Chase Manhattan Bank, el Bank One Corporation. Hay un granito, Juan G., respecto a esto que es J.P. Morgan Chase, y es que en el año 2008, junto con la Reserva Federal de los Estados Unidos, rescataron, en este caso, a uno de los mayores bancos de inversión del mundo, el Burr Stearns, con una importante inyección de fondos. O sea, se dieron el lujo, Juan G., de rescatar bancos en la gran crisis del año 2008 que usted a propósito vivió. Y, Juan G., aquí hay una historia que creo que a usted le encantó, que en algún momento lo comenté en un evento que pudimos realizar hace algún tiempo, y es como J.P. Morgan se salvó de morir ahogado en el Titanic, parece que conociendo información privilegiada de grandes millonarios europeos que se oponían a la creación de la Reserva Federal. J.P. Morgan, John P. Morgan, tenía en efecto su tiquete para viajar en el Titanic, este gran transatlántico que se hundió en abril del año 2012. En esta embarcación viajaban Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss y John Jacob Astor IV, que en ese entonces, a comienzos del siglo XX, era el hombre más rico del mundo. Grandes, Juan G., grandes pensadores, hombres muy adinerados y con mucha influencia que se oponían a la creación de la Reserva Federal. ¿Qué pasó? J.P. Morgan parece que, conociendo cierta información privilegiada, optó por no subirse al Titanic a último momento, aún teniendo el tiquete en sus manos. ¿Y qué hizo? Espero que los acontecimientos sucedieran. Fallecieron los ahogados, los hombres que se oponían a la creación de la Reserva Federal, y él con todo el campo abierto creó esta institución económica, una de las más importantes en los Estados Unidos, y me atrevería a decir que en el mundo. La más importante del mundo porque es la única que realmente tiene la máquina de hacer el dinero, gracias a una cosa que son los acuerdos Bretton Woods, que luego os vamos a hablar de esto. Pero bueno, no podíamos hacer un programa así, ya para terminar, sin hablar de otros que aparecen en todas las teorías de la conspiración, aunque desde mi punto de vista son mucho menos importantes que la familia Rockefeller o la familia Morgan, porque sus capitales y sus riquezas van intrínsecas al nacimiento de la nueva gran potencia mundial del siglo XX, que es Estados Unidos. Y estos están mucho más ligados a Europa. Alejandro Bernal, ¿quiénes son los Rothschild? Una dinastía juanje europea de banqueros de origen judeo-alemán. Algunos de sus integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII, pero fue realmente a partir del siglo XIX cuando comenzaron a tener una gran preeminencia en el sector banquero del mundo. Haciendo un contexto muy rápido, pues como tal, los orígenes de esta familia judeo-alemana de los Rothschild se remontan al gran patriarca, quien precisamente era un orfuebre, juanje, joana y oyentes, el señor Amstel Moses Bauer. Pues resulta, juanje, que este señor tenía, era un cambista en la ciudad de Frankfurt del Maine hacia el año 1743, se dio cuenta que había algo muy interesante, y esto era algo que usted explicaba en otros espacios, juanje. Cómo a través de, bueno, déjeme un poquito de su oro, yo le firmo un papel. Pagaré. Un pagaré, y de esa manera podía acumular no solamente oro y recursos, generar esos pagares y comenzar a tener una gran riqueza. Es que los Rothschild crean la banca moderna. Exactamente. Los Rothschild crearon la banca moderna, eran unos goldsmiths, o sea, acumuladores de oro, tenían muchísimo oro, y entonces, claro, pues tú no querías tener en tu casa un kilo de oro porque te lo robaban y te ibas a la porra. En cambio, tú le metías el kilo de oro y entonces, pues, este te daba un papelito, oiga, pues tiene usted aquí un kilo de oro, vale, pero es que a lo mejor yo para comprarme una casa no me hace falta un kilo de oro, sino que me hace falta 100 grado. Entonces, toma el papelito y entonces el tío ahí empezó a especular y creó la banca moderna y por eso se hizo tan tremendamente millonario. Pero aparte es que hace historia porque llega a financiar coronas. Entonces, él financió a Gran Bretaña en las guerras napoleónicas, o sea, tenía tanto poder y tanto dinero ya que era capaz de financiar países. O sea, claro, lo que he dicho al principio, el leitmotiv del programa, muy bonito lo que gana Bill Gates y lo demás. La plata la tiene la banca. Juan G, pero es que los Rothschild se dieron cuenta que el poder no se podía sostener únicamente desde Alemania, sino que comenzaron un proceso de expansión, de llevar a sus hijos a otros lugares de Europa para controlar, en efecto, la economía del viejo continente. En este contexto fue cuando Mayer Amschel, uno de sus hijos como tal, Nathan Mayer Rothschild, a la edad de 22 años, en el año 1798, se traslada a Inglaterra, se instala en la ciudad de Manchester, donde se estableció como un comerciante textil de gran reputación. También comienza a acumular una gran cantidad de recursos, pero finalmente en el año 1809, Nathan se fija que, miren, hombre, la verdad, Manchester muy lindo y todo, pero la ciudad donde está el negocio, donde está la gran actividad financiera de Gran Bretaña, del Reino Unido y también de muy buena parte de Europa, es Londres. Se instala en Londres y desde ahí comienza a tener esta gran preeminencia, Juange, lo que usted decía, financiar las guerras napoleónicas y a controlar la economía de Gran Bretaña y buena parte del viejo continente. Él lo que hace, manda a sus hijos a París, a Londres, a Nápoles y a Viena. Entonces, claro, ahí ya teniendo Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, estaba dominando toda la economía del viejo continente. Realmente el tipo fue un genio, pero claro, esto fue hace dos siglos, con lo cual Rochila y ya como 200, una cosa así. Eso sí, ya me gustaría a mí ganar la décima parte que es del más pobre de ellos. Básicamente, ¿a qué se dedica la familia ahora, Alejandro? La familia, Juange, actualmente, pues, básicamente desde la década de los 80, a través del fenómeno de las privatizaciones, pues, supieron leer muy bien cuál era esta tendencia de la economía. Entraron en más de 30 países de todo el mundo en este proceso de privatización, financiando algunas de estas empresas, ejerciendo, pues, ejes de influencia como tal. Aparte de eso, Juange, otro de las actividades que comenzaron a realizar en la medida en la que comenzaron a suceder las décadas del siglo pasado, pues, también comenzaron a meterse en conglomerados como Rochals and Son, que ellos tuvieron un papel preeminente en la generación, o como se conoce en el mercado de los eurobonos. Ellos como que anticiparon esto que sucedía, y a través de esta institución, Rochals and Son pudieron comenzar a manejar este tema de los eurobonos, también las privatizaciones, y a seguir teniendo mucha influencia en el viejo continente. Los eurobonos es la emisión de deuda pública del Banco Europeo. O sea, ellos siguen metidos en entramados financieros, intentan llevar un perfil muy bajo, por tantas teorías de la conspiración que hay sobre ellos, y por el hecho también de ser judío, y todavía mucho antisemitismo. Pero, sí, siguen en entramado financiero, aunque desde mi punto de vista no con el poder que sigue teniendo la familia Rockefeller y la familia Morgan, pues, porque sobre todo eso, o sea, no se contentan con tener la institución financiero bancaria más importante del mundo, sino que además ponen muchísimo dinero para hacer que las ideas del mundo sean las que ellos quieren. Y esto es lo que a mí realmente me da pánico. Bueno, estamos hablando aquí de los bancos como si los bancos los creara Superman y alguna cosa así, cuando realmente no es así. Y la crisis del año 2008 nos demostró, gracias a un país que se llama Islandia, que realmente a los bancos se les puede tratar como otra empresa y usted puede nacionalizar un banco si el del banco es un ladrón, un chorizo, un maleante, o una mala persona. Johanna Arena, ¿qué es lo que pasó en Islandia y cuál es el milagro islandés? Esto sí es verdad que es top secret. Esto no lo vais a escuchar en ningún lado. Esto es de verdad un milagro. Pero mire, Juanje, llega toda la crisis del 2008 donde casi todo el mundo está endeudadísimo, donde los bancos están pues sin nada que hacer con su capital y resulta que el caso islandés fue bastante duro. ¿Por qué? Porque el resto de países lo que se dedicaron fue los gobiernos a rescatar a los bancos, pero Islandia dijo un momentico, yo no voy a hacer eso, yo no voy a rescatar a ningún banco, lo que voy a hacer es resistir. Obviamente esto se dio porque el pueblo salió a protestar y tomó digamos que una decisión histórica y era pues no rescatar a esos bancos y esto lo que generó fue un colapso financiero bastante grande. Entonces lo que pasó es que la moneda, la corona, se devaluó casi en un 80%, la bolsa perdió un valor del 90% y se invirtió toda la moneda extranjera de la nación. El desempleo se disparó y lo peor es que más de 300 mil ahorradores extranjeros que tenían su platica allá pues perdieron todo ese dinero y pues por supuesto el trabajo de sus vidas y toda la sociedad estaba pero completamente desbordada. sin embargo los ciudadanos decidieron oiga, no vamos a salvar a los ladrones como dice Juanje y lo que vamos a hacer es afrontar esta situación y vamos a ver entre todos cómo podemos rescatar lo que teníamos. Lo que hizo el gobierno fue expropiar a los responsables, le quitaron la riqueza que tenían, que habían conseguido pues quitándole este dinero a la gente y el país... Perdona que te corte, es que esto es muy importante. Fijaos los ladrones que eran los bancos islandeses que el PIB islandés, lo que producía el país, era de 13 mil millones y habían creado una deuda de más de 80 mil. Y lo que sucede es que cuando llega esta gran crisis y quiebra bancaria, lo normal era haber dicho no, rescatamos a los bancos, ponemos el dinero que haga falta y tal y se queda el dinero de los ahorradores y los banqueros están tranquilos. Y dijeron, aquí perdemos toda la plata y los banqueros pierden toda su riqueza. O sea, con perdón, ole las pelotas de los islandeses, antiguos vikingos, tienen el parlamento más antiguo del mundo y dijeron, no, no. O sea, usted ha sido un ladrón, ¿vale? Pues usted va a perder el banco que pasa a ser hermano del Estado y usted pierde el coche, la casa, el tal y, de embargo, eso fue lo que se hizo con los bancos islandeses, que es lo que me parece increíble. Entonces la gente dirá, Dios mío, ¿y eran en Islandia que están comiendo trapo lavado? Pues no. ¿Qué pasó? Sí, Juange, eso fue lo que sucedió en resumidas cuentas y lo que pasó fue que duraron casi tres años en ese proceso en donde estaban jodidos económicamente, donde no había mucho que hacer, pero que de alguna manera fue la mejor opción para luego reavivar la economía a través del fomento del turismo y por supuesto que ese turismo traía divisas extranjeras y así lograron como salir a flote, salir a flote de nuevo su industria y su economía. Tanto así que en el 2016 la economía subió 7,2%, mucho más que en el resto del continente. Exactamente. Entonces este es un buen ejemplo de que si se ponen pilas y hacen pagar de verdad a quienes los llevan a esas recesiones, pues de alguna manera pues se pueden lograr cosas justas porque es que lo que sucede, Juan Jesús, es que cuando hay estas crisis económicas lo que hacen los gobiernos, como ya lo hemos dicho acá, es salir a salvar los bancos y después el gobierno queda embalado, como diríamos, queda endeudado con esos bancos cuando los bancos logran salir a flote. No, no, es peor, incluso es peor que eso. Mira, en España la broma bancaria costó 60.000 millones de euros. Ojo con esto, que en el fondo van dos bancos como el de Santander o el BBVA no hubo que rescatarlos, fue sobre todo las cajas donde estaban metidas los políticos, los sindicatos, todo muy buen rollo. Bueno, 60.000 millones de euros. A los bancos se les rescató, o sea, el gobierno puso 60.000 millones de euros que luego los españoles hemos tenido que pagar con nuestros impuestos. Tú extrapola eso a nivel mundial. O sea, el rescate bancario en Estados Unidos fue de cientos de miles de millones de dólares. Dinero que ha salido de las arcas públicas para subsanar la deuda. ¿Por qué? Porque se entiende que la banca es parte esencial del sistema económico. Me explico. Alejandro Bernal, Joana y yo montamos mañana un negocio de vender arepas con chorizo español. Perfecto. Y pensamos que vamos a ganar X plata y resulta que todo lo que invertimos lo perdemos. ¿Qué es lo que hace el gobierno colombiano? Dice, bueno, pues que os den morcilla, pues no habéis sabido hacer las arepas con chorizo bien. Pues ya está, pues te fastidia y has perdido la presa. Con los bancos no. Los bancos hagan lo que hagan, está la plata ahí, el banquero sigue tan tranquilo. Por eso, al hacer este podcast sobre los más ricos del mundo, era fundamental que la gente entendiera cómo desde el siglo XVIII arranca una nueva banca, una revolución industrial, un país que se pone a la cabeza del mundo, que es Estados Unidos, y familias como los Rockefeller o los Morgan, que son los que hilan tan fino y se hacen con la máquina de hacer el dinero. Por eso, aunque salga Bill Gates y diga, no, yo he ganado 80.000 millones este año, al lado de los Rockefeller, un pringao. Un pringao. Claro, mucha gente dice, no, el tío más rico del mundo es Bill Gates. No, señor, el patrimonio más grande del mundo lo tiene la reina de Inglaterra. Lo tiene la reina de Inglaterra. Vale, incluso supuestamente los Rockefeller es que son muchos, la reina de Inglaterra solo uno. O sea, hay que pensar no solamente en lo que gana, sino lo que ya tienes y el patrimonio de lo que tienes. Joana. Pero también, Juan G., en el poderío, ¿no? No es solamente ganar dinero, sino también estar en esas líneas de toma de decisiones, ¿no? También hay que hablar un poco de eso. Claro, y tienes tanto dinero que puedes financiar instituciones que se dedican a moldear a la opinión pública. Es que todo esto es una auténtica locura. Bueno, hay que decir, para terminar lo de Islandia, hay que decir que hace pocos años, cuando ya, bueno, la corona irlandesa cayó un 80%, la bolsa se desplomó, pero dijeron los irlandeses, no, señor, aquí nos refinancia el Fondo Monetario Internacional, no le vamos a pagar nada a nadie. Cuando ya todo estaba bien, porque hay reclamaciones internacionales de Gran Bretaña, que Gran Bretaña, desde su gobierno, le pagó a sus ahorradores. Otros países como Suecia, Noruega o Dinamarca nunca vieron un peso. Y no solamente los irlandeses no hicieron caso a las demandas internacionales, sino que, además, cuando todo estaba subsanado e hicieron una votación hace unos años para decir, bueno, oye, ¿qué hacemos ahora? Los pequeños ahorradores les damos la plata, intentamos arreglar esto, y ganó el no. Dijeron que no. O sea, nos hemos fastidiado, nos hemos quebrado, pero más ladrones y más chorizos, no. O sea, que sean gente honrada, aunque tengan un banco, Alejandro Bernal. Lo que pasa, Juanje, es que esta serie de reformas que fueron, que se suscitaron en Islandia y de la cual nos habló Joana hace unos momentos, tuvieron un gran suceso, Juanje, en el año 2016, y es que su economía subió un 7.2% más que en el resto de Europa. O sea, era la economía más bollante del viejo continente en ese año. Sí, y también hay un sistema bastante curioso que implementaron, y es que a través de una página web, pues ponían allí como digamos que como la información para que la gente entrara a opinar y a dejar sus ideas sobre lo que podían mejorar en los aspectos económicos y sociales. Es bien interesante esto porque a través de estos comentarios de las personas, pues lo que iban sacando eran ideas que pudieran servir y que finalmente los llevó a lograr esa estabilidad económica, ¿no? Intentar crear una democracia plena. La página web señalaba Parlamento en la sombra y es muy curioso. Esto luego lo utilizó un cómico, se llamaba John Gunnar. John Gunnar. John Gunnar lo utilizó para, bueno, pues también crear una página web y explicarle a la gente. Vamos a ver, el tipo este fue una cosa muy loca. Era un cómico, sacó un partido absurdo que decía que quería osos polares en la salida de Reykjavik y cosas así. Increíblemente, cuando se dio cuenta, las encuestas iban ganando, cambió y dijo oye, vamos a hacer una democracia plena en el ayuntamiento de Reykjavik. Y era genial porque le explicaba a la gente qué es lo que hay que hacer, que el dinero es finito. Yo me aterra cuando veo ahora que estamos en plena campaña política en Colombia y todos prometen, me hacen una gracia, pero todos prometen lo mismo. Se va a acabar la corrupción, se acabó la mermelada. Pero si lo llevan prometiendo 50 años para andar de imbéciles, o sea, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Vale? Lo que hizo John Gunnar es muy sencillo. Mira, vamos a ver, la plata no cae del cielo. Para empezar, no nos vamos a endeudar otra vez. Entonces, para Reykjavik hay tanta plata y tanta plata va para cada barrio. Y entonces, usted vive en este barrio, vale, pues bote que es lo que quiere, que arreglen las aceras o que pongan un alcantarillado nuevo o que hagan tal, porque plata para más no hay. Y explicarlo, sencillo, tranquilo, bien, y al tipo le fue genial y luego ese tipo de web las copió, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces... Y además, este tema amplía también la democracia, es también decidir en el lugar en que vivo cuál es la prioridad, ¿no? Y entender que no alcanza la plata para todo, eso lo sabemos, pero a través de las prioridades y de las necesidades básicas, pues se pueden ir supliendo y generando nuevas alternativas para mejorar no solo la economía, sino el tema de educación, lo social, en fin. Sí, claro, pero ahora que estamos en campaña política, yo escucho a los políticos decir unas estupideces, ellos venden que Colombia en cinco años va a ser... O sea, Bogotá va a ser Nueva York, ¿vale? Y mi casa va a estar en medio de Manhattan, o sea, pero vamos a ver, tío, ten cabeza ahí, qué brutos. Alejandro Bernal, quería comentar algo. Juan, y es que precisamente esta inclusión que promovió esta página, una Requiabic mejor, para mí, realmente es un modelo muy interesante que ojalá se pudiese replicar de alguna manera. Bueno, ya se ha replicado, Madrid, por ejemplo, hay otras ciudades europeas. En estas latitudes, Juanje, porque, por ejemplo, algo que nos pasa aquí en Latinoamérica es que te cobran muchos impuestos y realmente nunca sabes en qué se invierten todos esos recursos que tiene el dinero y finalmente, cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que lo del LIDA pidan o de lleno se lo roban. Así que sería muy interesante que un modelo como esta página Requiabic mejor fuera implementado al menos en un país como Colombia. Eso me parece genial. De todas formas, un día podríamos hacer un podcast, lo ponéis abajo en los comentarios aquí del vídeo, un día podríamos hacer un podcast y os daré mi opinión también, ¿por qué América Latina es tan difícil que salga de como está? Muy, muy, muy complicado. Por una serie de problemas estructurales que tiene que no hay manera. Sí, eso lo podríamos hacer sin ningún problema. Bueno, faltan pocos minutos para terminar y lo que quería comentaros y por lo que hemos hecho este programa es para que mucha gente se dé cuenta que esto de la pobreza y la riqueza está total y absolutamente incrustado en esa telaraña mundial. Que hay familias que pusieron el huevo donde había que ponerlo como los Morgan o los Rockefeller y crearon esas supraestructuras que es imposible atacar. Y ahora para cerrar el programa os voy a contar un gran secreto. Toda esta vaina, señores, y todas estas estructuras supranacionales y el mundo que vivimos ahora, el orden mundial en el que estamos ahora, se creó en 1944 en los acuerdos Bretton Woods. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, no entró gratis, sino que sentó las naciones más poderosas del mundo para crear unos acuerdos donde se crease el sistema financiero que pudiera poner la plata para rehacer una Europa destruida y crear un mundo mejor. Bueno, pues básicamente ahí lo que sucedió es que había dos grandes economistas. Uno que se llamaba John Maynard Keynes y Keynes lo que dijo es vale, creemos un banco mundial y creemos todo esto y creemos una moneda mundial que esté apoyada por ese banco mundial para poder financiar naciones. Esta moneda se llamaba el bancor, pero los norteamericanos tenían un señor que se llamaba H.D. White y H.D. White dijo no hombre, pero cómo vas a crear una moneda ahora, no, el patrón de cambio internacional, todas las transacciones internacionales se van a hacer en dólares. y no os preocupéis porque para que la economía sea completamente real voy a tener un respaldo en oro de esos dólares. Estados Unidos tenía en aquel momento el 70% del oro mundial. Bueno, en 1971 el señor Nixon empezó a darle la maquinita de hacer billete para la guerra del Vietnam y vengan a darle la maquinita y dijo uy, qué pena contigo que lo que te dije en el 44 ahora que no. Si me traes mil dólares te va a dar el oro tu prima. Básicamente. Y claro, ellos aprovecharon eso gente que está en la Reserva Federal que son los dueños de la máquina como los Morgan o los Rockefeller nunca la van a soltar. Hay un economista que dijo una frase que me parece genial después de los acuerdos Bretton Woods se llamaba Francis Neyland y Francis Neyland dijo hemos sustituido el imperialismo político por el imperialismo económico. O sea, aquí ya lo que vale es la plata nuestras ideas también están financiadas por esos grandes capitales el pan y circo lo ponen los grandes medios de comunicación que otro día haremos un programa de esos que pertenecen a muy poquitos y los conglomerados más importantes a Estados Unidos y eso provoca por desgracia que haya 800 millones de personas que al año pasan hambre repito la cifra 800 millones mueren 9 pero que pasen hambre 800 millones según Naciones Unidas que vergüenza y que patético bueno señores llega la hora de las conclusiones y terminamos el programa Giovanna Arenas ahí tienes el micro no Juan estoy preocupada porque no tengo el perfil para ser multimillonaria estoy muy preocupada creí que algún día lo iba a lograr pero no tiene miopía miopía bueno si si clasifico en una pero no soy ni hombre ni soy calvo ni que signo tenía que ser acuario no estoy jodida Dios santo y que opina y que opina de esta desigualdad tan absurda y de este sistema económico que parece eterno o sea a mi lo que me asusta de esto que fíjate que el foro de Davos este año el foro económico mundial dijo esto no puede seguir así hay que hacer un reseteo el gran reseteo Juanje no va a pasar Juanje no va a pasar no va a pasar así vamos a vivir por los siglos de los siglos a menos o sea esto no va a pasar no va a haber ningún reseteo y los ricos van a ser cada día más ricos los pobres cada día más pobres y como les dije hace un rato la clase media nunca va a existir entonces además que son familias que van pasando su poderido de generación en generación que además son tan inteligentes que pueden seguir manejando ese dinero y esas empresas de una manera que sigan creciendo sus ingresos y entonces no va a pasar nada o sea muchas personas y muchas organizaciones y muchas entidades plantean lo que usted decía el reseteo pero finalmente es viendo la realidad es algo que nunca va a suceder si yo por desgracia estoy de acuerdo contigo Joana en el sentido de que creo que aquí la clase media en América Latina la van a seguir triturando que los grandes las grandes oligarquías de América Latina que son los perros falderos de las grandes oligarquías norteamericanas van a seguir funcionando igual y que muy poco va a cambiar los próximos años hay que decirle a la gente tío búscate la vida espabilate intenta vivir lo mejor que pueda y el que quiera irse del país pues que se vaya el mundo está lleno de inmigrantes yo soy uno de ellos que estoy ahora acá pero que triste lo que ha dicho yo en Arena y por desgracia que de acuerdo estoy contigo amiga muchísimas gracias por haber sido parte de este primer podcast de Oculto tras la sombra tus redes sociales para que la gente pueda seguirte juanje super fácil arroa ya arenas ve ahí me pueden seguir en twitter y en instagram contándoles algunas historias de misterio porque esto es lo que más nos gusta y sobre todo pues cosas que a todos nos atañen como esta que hablamos el día de hoy muchísimas gracias amiga Alejandro Bernal tus conclusiones y tu cierre amigo juanje feliz de haber hecho un periplo histórico a través de algunas de las familias que mayor poder económico han concentrado a lo largo de los siglos cuyos tentáculos se han extendido tanto juanje y se han diversificado de tal manera que hoy en día es muy difícil ver dentro de toda esa maraña su influencia sin embargo siguen ahí presentes manejando los hilos de la economía y de muchos otros negocios a nivel mundial y a mí me pueden seguir juanje en facebook twitter e instagram en arroba alebernalperez con doble s muchísimas gracias amigo pues una pena que el mundo se desangre ante nuestra mirada una pena que tengamos un mundo tan tremendamente injusto y cruel una pena que los señores que están en Naciones Unidas que paga usted y que pago yo con mis impuestos no sean nada más que unos lamebotas de los grandes banqueros y los grandes financieros del mundo una pena que esos lamebotas que están en Naciones Unidas y que se ponen medallas porque dicen que velan por el bien del mundo lo único que velan es por el número de ceros que hay en su cuenta bancaria revelémonos con nuestras ideas y con nuestra opinión que para eso surgen foros y podcast como este y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio y nunca olviden